El titular de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenin Calva Pérez, adelantó que como parte de los proyectos de la dependencia a su cargo, para la segunda mitad del ejercicio 2019 se implementarán más acciones encaminadas a mejorar la salud de la población tlaxcalteca. Vamos a trabajar otro proyecto sobre lo que es el trabajo de prevención cardiovascular, que es un trabajo también de salud, pero que eso sí se involucra a todas las instituciones, estamos ya trabajando sobre ello. Por lo anterior será en las próximas fechas cuando se lance esta campaña que permitirá prevenir y atender las enfermedades crónico-degenerativas. De esta forma, destacó la importancia de la participación, tanto de las autoridades en los tres niveles de gobierno como de la gente, para que este tipo de campañas enfocadas al cuidado de la población tengan resultados positivos. Esto al precisar que las acciones se extenderán hacia todas las regiones de Tlaxcala, como es el caso de la campaña Bájale dos rayitas, en la que se han reforzado los brigadeos. Uno de los que también es la Magdalena, también vamos a ir a Nativitas. Los presidentes están en la mejor disposición, ellos saben perfectamente que aquí es la suma de voluntades para que juntos podamos dar los resultados, como lo mencioné hace un momento. No se trata nada más que el gobierno esté haciendo todo su apoyo, sino se trata de que todos nos coordinemos, que todos pongamos nuestro granito de arena, tanto sociedad, gobierno municipal, gobiernos de las poblaciones. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.